Hola, mi nombre es José Julián Frontal. Ayer fue 21 de marzo, día de la poesía. Hoy 22 es mi cumpleaños. Y hace dos años descubrí esta reflexión. Espero que te guste. La soledad es una invitación para mostrarme quién soy. Hasta que no estás solo, no sabes de qué eres capaz. Y lo somos de todo. Pero no nos lo creemos porque siempre hemos acudido a alguien que no somos nosotros para levantarnos, para llorarnos, para caminarnos, para amarnos. Nos aterra la soledad porque no confiamos en nuestra fuerza. Hay personas a las que les da vergüenza, miedo, ir solas al cine, a comer, de viaje, a la playa, al teatro, a la montaña. Y como ellas no se atreven, a ti te llaman raro. Es preocupante que no sepamos estar con nosotros mismos. Que nuestra presencia nos incomode tanto. Que no podamos pasar ni una hora en silencio, con el único sonido de nuestros latidos. Huimos, no de la soledad, de nosotros. Del saber que la vida que llevamos puede ser una farsa, una mentira. Y el hecho de parar, de hacer, nos lo brinda en bandeja. Por eso llenamos nuestro tiempo de trabajo, de distracciones, de no tengo tiempo. Para así no ver lo que es tan evidente. Para así no tener que enfrentarnos a lo que ya no es, y abrazar lo que siempre está siendo. Para así no tener que tomar decisiones. Para así no realizar ningún cambio. Y querernos ser felices. Y nos preguntamos, indignados, ¿por qué no lo somos? Cuando ya conocemos la respuesta, pero no la aceptamos, no la escuchamos. Porque eso supondría tener que decidir, dejando de hacer de la misma manera que siempre hemos hecho. La soledad no muestra quiénes somos, lo que nos gusta y lo que no. Nuestras luces y nuestras sombras nos permite conocernos enteros, sin medias tintas, sin recortes, sin exclusiones. Saca a la luz nuestros sentimientos verdaderos. Los que un día encerramos en el cuarto oscuro creyendo erróneamente que desaparecerían. Qué ojos que no ven, corazón que no sienten. Cuando el corazón siempre siente aunque tú no lo hagas. Y hasta que no lo reconoces, no lo abrazas y no lo amas. Siempre estarán ahí. Como una piedra en el zapato, molestando. Llamando tu atención para que les hagas caso. Porque eso es lo único que desean. Que les liberes de la cárcel en la que los metiste. Todo aquello que rechazas de ti, que escondes para que ni tú ni nadie se dé cuenta de su existencia, es lo que te domina, lo que te controla. Aunque creas que llevas el mando. Es el mando el que te lleva a ti. Porque te da tanto miedo. Pero eres tú también. Y de ti no te puedes separar, no te puedes callar y no te puedes abandonar. La soledad te ayuda a conocerte, a sentirte, a asumir la coherencia, la verdadera libertad y amarte en tu totalidad, a dejar de avergonzarte de ti. A dejar de poner tu poder en otros. A dejar de seguir a dioses, ideologías externas a ti, a mandatos, jerarquías o gurús, y sacar al maestro que lo llevas dentro. Te llevas a admirarte por ser quien eres, y no por ser todos los disfraces, máscaras y personajes más con los que te ocultas. Te hace libre porque el miedo a lo que sea ya no te encadena. Hace que te sientas como en casa, en tu propia casa. Que elijas para compartir y disfrutar, y no por necesidad. Que la paz se instale en tu alma. Y que seas auténtico, auténtica, muy auténtico, contigo, contigo y con los demás. Para aprender a estar solo. Es necesario estar solo. Cuando no sepas hacia dónde ir, vete a ti. Es el mejor lugar en el que puedes descansar, dormir, soñar, y sobre todo, despertar del sueño de lo que no eres. Versos y brazos. José Julián Frontal